Esos cuatro partidos políticos, los cuatro, los cuatro en contubernio decidieron... ¿A quién tú le quitas voto? ¿Al PNP o al Partido Popular? Pues yo no sé, yo creo que yo le quito voto al que no pueda demostrarle al país que tiene la capacidad para administrar Puerto Rico en un momento tan importante como este. Ahora mismo están peleando por los atornillados. Ricky Rochello dice que hay que eliminar los atornillados, por eso contrae la ley, contrae la promesa. Los populares dicen, mira, no votes por este que va a traer una ley 7 y va a votar empleados públicos. ¿Tú qué dices? Que el problema de los atornillados y el problema de los despidos es la excusa que tienen los partidos tradicionales para no tomar las decisiones que tienen que tomar de reducir el gobierno, de entrar en la regionalización municipal y de hacer las cosas que hay que hacer. Esa es la verdadera realidad de todo este. Hay otra realidad que al día de hoy solamente 160.000 electores nuevos se han inscrito, que son pocos. Parte es por la inmigración, porque muchos se han ido, parte es porque le importa un pepino angolo a la política de lo que está pasando en el país. Pero en este momento puertorriqueño que nos escucha, el 19 de septiembre es el último día, inscribirte y hoy más que nunca tu voto representa un mensaje claro de que lo que nos trajo hasta aquí no es capaz de llevarnos al próximo nivel. Manolo, hablamos el jueves, después que te la vista y nos dejas saber en qué quedó. Estoy debidamente emplazado. Muchas gracias.